Estamos reflotando nuevamente, esto se trata de una unificación de la tarjeta joven con la MIBRO del Banco de la República y le implica realmente un nuevo impulso a una herramienta que lanzamos a partir del 2022 y que significó una herramienta para jóvenes de 14 a 29 años que se la tramitan de manera muy fácil. Se trata de una cuenta bancaria Visa Brow de débito y que se la tramitan por WhatsApp o por la app de Brow y que realmente ha tenido gran adhesión en el público juvenil alcanzando ya a más de 70.000 usuarios. Ya vamos a punta a que el joven pueda aprender a usar una tarjeta, a usarla en temas de consumo. Tiene dos roles fundamentales, el primero es ser una herramienta que fortalezca la capacidad de compra de los jóvenes, recordemos que tiene un sinfín de beneficios la tarjeta joven y en segundo lugar es una herramienta para insertarse desde muy joven en el sistema financiero, recordemos que de 14 a 29 años, es decir, jóvenes de 14 años pueden tramitarse esta herramienta y comenzar su vida financiera a través del Banco de República.